Durante miles de años, cada mañana y tarde, el pueblo judío ha orado estas conocidas palabras para expresar su devoción a Dios. Se llama el Shema. Escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios. El Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Vamos a profundizar en la tercera palabra clave en esta oración. Dios llama a Israel a amar a su Dios. ¿Y qué significa? Amar es una palabra muy común en la mayoría de los idiomas, como lo es en el hebreo antiguo. Se pronuncia ahabá. Su significado básico se refiere a la clase de afecto o atención que una persona muestra hacia otra. En ocasiones, describe afecto físico, como el amor del rey de Persia por la reina Esther. Pero hay otras palabras en hebreo que se refieren más específicamente al deseo físico o al sexo. Ahabá es más amplia. Abraham tuvo ahabá por su hijo Isaac. Ese es amor paternal. Jonathan mostró a ahabá por su amigo David. Ese sería amor fraternal. De hecho, un grupo entero de personas pueden tener a ahabá por su líder, como cuando los israelitas mostraron su amor por el rey David. Ahabá puede incluso describir la lealtad entre aliados políticos, como Irán, el rey de Tiro, amó a David. Tenían buena relación, así que Irán quería ayudar a Salomón, hijo de David, a construir el templo. Todos son diferentes clases de afecto descritos con la misma palabra, ahabá. Todo esto es útil para entender el ahabá de Dios en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio, Moisés dijo a los israelitas, Dios mostró afecto por ustedes. Él los eligió debido a su ahabá por ustedes. Dios no ama porque los israelitas se lo hayan ganado o lo merezcan. Simplemente se origina en el propio carácter de Dios. Él ama porque Él ama. Esta es la razón por la que Jeremías puede decir que el amor de Dios es eterno. No tiene fin porque no tiene principio. El amor de Dios es simplemente una realidad eterna del universo. El amor de Dios no es un deber. Es un sentimiento y afecto genuino que Dios experimenta. Esta es la razón por la que el profeta Oseas compara el amor de Dios por su pueblo al ahabá de un esposo por su esposa o a un padre mostrando ahabá por su hijo. Es uno de los sentimientos más fuertes que Dios siente. Pero eso no significa que el amor de Dios sea solo un sentimiento. El amor de Dios también es una acción. Es algo que Dios elige hacer como cuando Moisés dice, por el ahabá de Dios hacia tus padres, Él te sacó de Egipto con su gran poder. El amor de Dios no es solo un sentimiento. Es algo que Dios hace. En el Shema, Israel es llamado a responder al ahabá de Dios mostrando ahabá de vuelta. Así como el amor de Dios, el amor humano se debe mostrar a través de acciones, como en Deuteronomio 10. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios? Si no que temas al Señor tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames y que sirvas y que guardes los mandamientos. Todas estas acciones están centradas en el amor. Si no las estoy haciendo, en realidad no amo a Dios, solo digo que lo hago. Lo que nos lleva a una última cosa. En el Antiguo Testamento, muestro mi amor por Dios por la manera en que trato a las personas a mi alrededor. En Deuteronomio, leemos que Dios defiende la causa del huérfano y la viuda, y que Él muestra a ahabá por los extranjeros entre ustedes, dándoles alimento y vestido. Así que, tú también muestra a ahabá por el extranjero. Las personas deben imitar el ahabá de Dios, mostrando a ahabá por otros. Esta es la idea detrás de la famosa frase, ahabá a tu prójimo como a ti mismo. Al final del día, todo esto está arraigado en el ahabá eterno de Dios, como leemos en la epístola de primera de Juan en el Nuevo Testamento. Amamos porque Dios nos amó primero. Y esa es la palabra hebrea, ahabá.